Hoy vamos a ver 10 cosas raras que hace la persona con perfil con rasgos narcisistas. Vamos a ver 10 cosas que normalmente las personas normativas no suelen hacer o al menos no con tanta frecuencia o no con tanta insistencia. Recuerda que te dejo lo mejor para el final junto con mi conclusión personal. Bien, las personas con este perfil, el perfil narcisista, rasgos mayores, menores, da igual en intensidad, al final cualquier tipo, subtipo de este tipo de perfil presentan ciertas conductas a veces extrañas de cara a los demás. Conductas que bien interpretadas, bien observadas, pues nos pueden dar ciertas pautas, ciertas alertas, ciertas pistas de que estas personas son cuanto menos diferenciales, especiales, como los quieras llamar, son diferentes. Bien, la primera cosa que hacen, extraña, que podríamos considerar más o menos extraña, es enfadarse cuando les desafían. Y esto dirás, Gemma, pues a veces esto no tiene nada de extraño. Y sí, y te voy a explicar por qué. Es más que el rasgo, es con la intensidad con lo que lo defienden, con la que lo defienden. Realmente cuando un narcisista se siente desafiado, ¿y esto qué significa? Pues simplemente no pensar como ellos, simplemente querer hacer las cosas diferentes, simplemente tener otro tipo de razón, ¿no? Tener otra razón, pues les va a saber enfadarse, les va a saber enfurecerse. No pueden aceptar que las otras personas piensen distinto. No les va a venir bien. ¿Por qué? Pues porque sienten que están perdiendo el control y que además su superioridad está siendo cuestionada, desafiada y probada. Con lo cual, la persona siente que está perdiendo la capacidad de influencia y no le viene nada bien. Vas a ver fácilmente, bueno, pues enfurecerse, esa ira narcisista o cuanto menos, pues estar descolocado. Además, siempre, siempre va a intentar, da igual el tiempo que le cueste, volver a intentar volverte a hacer entrar en razón, según él o ella. Y de alguna manera, bueno, pues le da igual el tiempo que necesite para ello. Puede tirarse una discusión de media hora, una hora u horas, le da igual. Pero la cuestión es que los demás terminen pensando y haciendo las cosas tal cual él o ella, bueno, pues tiene esa intención. Piensa también, piensa también que ante su perfección, todo lo que piensan los demás y hacen los demás está equivocado y su forma es la única de hacer bien las cosas. Así que de esta manera, bueno, pues cuando hay algo que se escapa a su control en la forma de presentarla o que se piense diferente, no lo va a llevar nada bien, se va a enfadar. Además, más cosas. Segunda cosa extraña. Segunda cosa extraña que hacen las personas narcisistas, bueno, pues utilizan la compasión y la piedad como herramienta de manipulación. Realmente, a veces, bueno, pues cuando el narcisista llora, quiere ir de víctima, realmente está utilizando esta carta, la carta de la culpa, la carta de la compasión. Básicamente, utiliza tu lástima, tu compasión para manipular tus emociones, para jugar con ellas y al final para conseguir lo que quiere, lo que busca. Entonces, va a hacer lo que sea necesario para generar en ti esa compasión, esa piedad que necesita al final para manipularte. Quiere, pues a veces, dar lástima y es tan sencillo y se ve, se ve a la legua que es tan sencillo como eso. Busca generar esos sentimientos de piedad, de compasión, de lástima para manipularte al fin y al cabo. Más cosas extrañas que pueden hacer las personas narcisistas, bueno, pues normalmente se disculpan con la boca pequeña o ya casi que ni se disculpan, es decir, o son disculpas muy impostadas o casi no disculpas, es decir, más justificaciones que disculpas. En rarísimas ocasiones hay una disculpa y cuando la hay es probable que sea incluso peor que la disculpa, que si no se diera la disculpa. Es decir, está mezclada con excusas, está mezclada con justificaciones o está intentando pasar la pelota de la culpa a alguien o a algo más. Cuanto no está echándote a ti también la culpa y la proyecta sobre ti diciendo que, bueno, que en fin, que la culpa de que haya salido lloviendo es tuya, ¿vale? Básicamente, es decir, cosas pues rocambolescas que realmente nadie puede controlar, como es el tiempo, pues tranquila, tranquilo que vas a tener la culpa hasta de eso. Además, más cosas extrañas. Y esta nuevamente me puedes decir, no, no, es que esto lo hacemos todos. Bueno, es posible antes o después, es posible que en un momento concreto una persona lo haga. Pero en el caso de este perfil es algo que suelen hacerlo de manera constante. ¿Qué es? Bueno, pues criticar a los demás, chismear de los demás, difundir historias sobre los demás para enfrentarlas entre sí. Está claro que las personas pueden criticar cosas que no les gustan. Pueden hacer objeciones y pueden chismear de cosas que les parecen divertidas, interesantes, etcétera. Pero aquí ya el punto, el siguiente paso, la cosa es diferente cuando o dista cuando la intención es enfrentar a las personas entre sí. Aquí ya la cosa cambia, ¿verdad? La idea de enfrentar a los otros, la idea de generar el caos alrededor para enfrentar a todos y quedarse ellos como viendo con palomitas y coca-cola el espectáculo, pues es de tener un punto más allá, ¿verdad? Entonces necesitarán chismear en espaldas, en público, a espaldas, en público, como sea para generar ese caos y ese drama que tanto les gusta. Entonces van a estar ahí. Bueno, pues al final es la mano que me hace la cuna, sobre todo narcisistas encubiertos y que también manejan estas manipulaciones encubiertas para que al final todo el mundo está en contra de todo el mundo, sin saber por qué, de dónde han salido estos rumores y estas historias. Y ellos están tranquilamente quedando de buenos observando todo lo que pasa. Más cosas extrañas de la persona narcisista y me vas a decir, no, no, esto la persona que yo conozco no lo hace. Bueno, yo te hablo en general después de este trastorno es muy heterogéneo y tiene multitud de variantes de conductas y diferentes comportamientos respecto a la diferencia de perfiles, pero hay muchas veces que los narcisistas incluyen negar el afecto, les encanta, manejan también y manipulan a su conveniencia. El tema de negar el afecto. A veces al final todo es una reeducación, como yo digo, y es un castigo y un premio y un castigo y un premio en base a lo que la otra persona hace. ¿Qué me gusta? Bueno, pues te complazco y te recompenso. ¿Qué no me gusta? Te lo retiro y te castigo. Y van un poco en esa onda, al final tan destructiva, tan tóxica y tan dañina porque genera dependencia emocional, cuanto menos, aparte de la disonancia cognitiva, la confusión, la duda, generar también la culpa en la persona, creyendo en la persona que es la propia persona que tiene un problema, etc. Incluyen negar el afecto sin causa aparente para generar esa duda, ese castigo, esa confusión en la otra persona. Normalmente se hace debido a un conflicto o algún tipo de detalle que no ha gustado. Entonces una persona tóxica, ¿por qué hace esto una persona tóxica? Ya al final da igual que llamemos perfil narcisista, qué tóxico, qué. ¿Por qué lo hacen? Pues realmente para sostener tus emociones, digamos para tenerte ahí, para engancharte, para tenerte de rehén, para generar esa duda, esa confusión, y que estés ahí preguntándote qué has hecho mal o si lo o si lo sabes ya directamente, si sabes el detalle. Bueno, pues sabiendo y asumiendo que es un castigo. Además, más cosas extrañas que hace la persona con perfil, con rasgos, es caminar rápido. Muchos narcisistas, además me lo habéis comentado muchas veces en comentarios, muchos narcisistas, esto no significa que todos les gusta dejar atrás a las otras personas. Eligen caminar delante, delante de su pareja, delante de sus amigos, delante de su familia, da igual. Y no hacen un esfuerzo por mantenerse al lado. Ahí se ve un poco la falta ya de empatía, la falta de consideración, la falta de consideración hacia hacia los demás en general. Entonces realmente estás viendo que esta persona va adelante como si fuera sola y deja atrás a quien haga falta. Más cosas pues que tiene extrañas la persona narcisista. A veces también hay ciertas expresiones faciales extrañas. Y esto también se ha comentado. Me gusta comentarlo aquí porque se ha comentado mucho. No tiene por qué darse siempre y sin embargo sí que hay muchas veces que las parejas o quienes más conocen a estos perfiles les descubren ciertas expresiones faciales extrañas. Me voy a explicar. Explico un poco más. Bueno, pues a veces, sobre todo en momentos de mucha tensión en los cuales te hacen enfadar muchísimo, de pronto te pares a observar y estás viendo que estás sonriendo pero con una cara de felicidad que no viene al caso. Más cosas. También es posible que sean bastante dramáticos sin ser un trastorno histriónico. A veces sus expresiones faciales son exageradas, son tremendamente exageradas. Y esto puede deberse también a esa desconexión, tanto a esa desconexión emocional de la que hablamos, te dejo por aquí el vídeo, como a que en muchos momentos son incapaces de equilibrar sus emociones. Ya no de equilibrar, sino de conectarse con ellas. Esa conexión, ese equilibrio, en fin, están como desconectados de su mundo emocional. Pueden aparecer expresiones faciales, teatrales, extrañas, que suenen o que se vean exageradas. Incluso lo que yo digo sonrisas en momentos de tensión máxima, expresiones que no son acordes a la situación. Y luego también muchas veces se ven ojos vacíos, ojos tristes, pero más que tristes vacíos o con una ira y un resentimiento cuanto menos extraño. Es decir, una serie de cosas extrañas en cuanto a expresión facial. Más cosas extrañas. Bueno, pues la entrega de regalos siempre es algo que genera mucha polémica. Y esto, ¿cómo lo podemos observar, analizar? Bueno, pues realmente, ¿qué motivaciones hay detrás de la entrega de regalos de estas personas? Pues las motivaciones que ellos busquen de tipo material. Evidentemente, ante una falta de empatía y ante tal egocentrismo, pues vamos a ver ciertas carencias también en este aspecto. Entonces, muchas veces, muchas, muchas veces, el narcisista opta por no regalar nada ni por acordarse de fechas directamente como si no existieras. En tema de regalos de cumpleaños, de navidad, nada, nada, absolutamente nada. Regala, tiene en cuenta, te felicita, absolutamente nada. Otras veces, intenta regalar algo extremadamente extravagante o barato que lleve un significado oculto que signifique básicamente que te quiere demostrar que no se toma la preocupación de buscar algo especial para ti o que te quiere demostrar o que te quiere devaluar directamente a través del regalo. También puede hacer regalos que no tengan un propósito claro contigo, es decir, que no te valgan para nada, que directamente sean cosas inservibles que no puedas utilizar. Y a veces también hacen regalos lujosos para mostrar su generosidad. Esto sobre todo en la etapa de bombardeo de amor, lo vamos a ver, para demostrar esa generosidad en un momento en que intentan atraer a la persona también para dejar en deuda. Les encanta dejar en deuda la otra parte, así que cuidado con esos regalos lujosos porque luego la mínima de cambio te los van a solicitar de vuelta. Por supuesto, también como última instancia, siempre es posible, van a tener imprevistos con el regalo, que si ha pasado esto, que si no ha pasado lo otro o que si lo quiero devolver. No tienen en cuenta que una vez han regalado ya es de la otra persona. Todo eso no lo tienen en cuenta porque realmente el regalo es un pretexto más de manipulación. Bien, más cosas raras, más cosas raras de la persona narcisista. Recuerda suscribirte, coméntame, comparte este contenido de valor con aquellas personas que seguro les va a interesar esta información. Hoy te estoy trayendo cosas extrañas que hacen y dicen y bueno, más que dicen que hacen estas personas. Bueno, y la próxima es súper extraña. Esto no lo suele hacer las personas normativas. Entonces me estoy refiriendo a que al final los desconocidos son más familiares o les prestan más atención que a sus propios familiares. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que las personas que ya los aman no son de su interés. Es decir, ellos siempre van a la búsqueda y captura de nuevas presas. Entonces realmente implica, esto implica mirar más a los extraños, prestar más atención a los extraños y intentar encontrar la validación en los extraños. Es la novedad, el estímulo de la novedad. Que las personas que ya no, que ya, que ya, bueno, que ya tienen seguras. Acuérdate de lo que comentábamos en el análisis de la copa vacía de Shakira. Te dejo aquí el vídeo por si lo quieres ver. Yo de verdad te lo recomiendo. No tiene desperdicio. Te lo dejo aquí arriba. Míralo porque ahí analizamos muy, muy bien la forma de querer de la persona narcisista, así como el bombardeo, etcétera. Y la posterior etapa al bombardeo. Entonces no hay necesidad. Estas personas ya están seguras. Vamos a conquistar extraños. Las personas más queridas pasan a ser más desplazadas, desconocidas que los extraños, a los cuales prestan mucha más atención, cariño, todo. Se ve algo, se ve un patrón opuesto, cuanto menos opuesto. Su familia como que está en plan B, ahí como renegados. Y sin embargo, sus nuevos amigos, su nuevo círculo, personas que apenas conoce son lo más. Bien, más cosas extrañas que les gusta a este perfil. Bueno, pues les gustan los dictadores. Los dictadores al final son sus héroes y esto se debe a su complejo de superioridad. Ellos creen que los dictadores son héroes. Admiran a este tipo de perfil, a este tipo de personas. Valoran el dominio, valoran la ambición y ven a las personas como jerarquía. Entonces realmente este tipo de perfil de héroe, digámoslo así, de héroe en el caso de héroe, de héroe para ellos. Este tipo de perfil de dictador, bueno, pues para ellos es una clase superior. Una clase superior acorde a ellos mismos, gobernando sobre personas más débiles, menos dignas. Fíjate, muy clasista el concepto. Bien, más cosas extrañas de las personas narcisistas. Esta no tiene ningún sentido. Esto implica, a ver, les gusta esconder posesiones, les gusta esconder cosas. Y aquí entra desde dinero hasta cosas que son esenciales, pero que no tienen ningún tipo de valor económico. Cosas como medicinas, productos de aseo personal, dinero. Les gusta, encuentran el juego divertido. Además, si están involucrando a otra parte que se va a volver francamente descolocado o descolocada cuando busque, sí, lo hacen para que alguien pierda la cabeza buscando esas cosas, pues que normalmente siempre estaban en un lugar y de pronto ya no están. Porque les gusta jugar al ratón y al gato escondiendo estas cosas, tanto dinero como cosas que se suelen usar a diario, de aseo personal, de medicinas, para que los otros se pierdan el tiempo, se vuelvan majaretas buscando la cuestión, buscando lo que sea, tijeras, cualquier cosa que se use a menudo en una casa. Bien, más cosas estamos llegando a su fin. Fíjate que este vídeo, bueno, pues tiene su punto, tiene su punto y sin embargo seguro vas a identificar muchísimos de los conceptos que estamos hoy analizando. Así que no olvides, coméntame tu caso, coméntame la cosa extraña de esa persona, porque seguro nos va a sorprender. Siempre hay algo de lo que aprender. Siguiente punto, siguiente cosa extraña. Bueno, pues hay algunos que ni parpadean. Muchas veces este tipo de perfiles, y ahora me dirás, eso es un mito. No, no tiene por qué. Hay algunos perfiles que no casi apenas parpadean. Miran fijamente, pero por supuesto, para no perderse nada, sobre todo en etapa de bombardeo. Ningún detalle que saben que después les va a hacer falta, lo van a aprovechar. Además, esto es que ante la falta de empatía, nuevamente no se dan cuenta de que pueden incomodar a los demás. Por lo tanto, no son capaces de rectificar esta actitud, que por supuesto puede ser intimidatoria, cuanto menos para los demás. Además, como bueno, pues se creen superiores, pueden incluso hasta encontrarle sentido en esa mirada fija, intimidatoria, sin parpadear. Eso no quiere decir que solo porque tengas la costumbre de no parpadear, ya seas una persona con este perfil. No quiere decir eso, por supuesto que no. Más cosas raras. Son malos perdedores en los juegos. No les gusta perder, pero no en los juegos. Es que no les gusta perder en nada. Realmente no hay un espíritu cooperativo, no hay un espíritu de equipo, si hay un espíritu muy competitivo y mucha envidia. Entonces siempre van a ser malos perdedores en este campo porque no llevan bien el perder en ningún aspecto de su vida. No solo en los juegos. En ningún aspecto de su vida van a saber perder. Así que mucho cuidado porque cuando veas incluso en pareja, muchas veces se ve la competencia en pareja. No se alegran por tus loros, no se alegran por ti, no se alegran por lo bueno que te pase. Fíjate que, y por supuesto, esto queda muy muy reflejado cuando pierden en los juegos. Sea del tipo que sea, aunque sean juegos tontos. Vale, como última cosa extraña. Y de ahí que muchas veces este trastorno se pueda relacionar y confundir con el trastorno límite de personalidad y no lo es. Porque el trastorno límite de personalidad atiende a otras cosas. No hay una falta de empatía tan acusada, no hay un sentido del ego, no hay esa necesidad de atención y admiración y validación en el trastorno límite, que sí lo hay en el narcisista. Bueno, pues hay también cambios de humor drásticos, erráticos, rápidos. Hay un intenso estallido de cambios de humor y ahí, bueno, pues esa explosión puede generar confusión y, sin embargo, no es un trastorno límite. Siempre que sea una persona, pues eso, lo que hemos dicho, con un gran sentido del ego, falta de autocrítica, necesidad de control y manipulación, falta de empatía, todo eso. Y el sentido del derecho. Entonces, realmente, muchas veces esos arrebatos comprometen la seguridad y la comodidad de las personas y son cuanto menos estallidos, pues que generan alarma. Estar cerca de ellos genera alarma. Puede suponer, pues, un desequilibrio emocional en ese momento. Puede ser hasta aterrador, porque son explosiones, pueden ser explosiones, esto claro, ya hablamos de rasgos más intensos en el perfil. Pueden ser explosiones importantes de cambios de humor, tanto para bien como para mal. Lo malo es cuando es para mal. Y el problema es que cuando empezamos así, pues no sabemos cuándo será el próximo cambio de humor y hacia dónde y cuál será la causa. Muchas veces la causa para las personas generalmente es una tontería. Cualquier mínimo inconveniente, cualquier mínimo incidencia que se presente no va a ser para nada bien recibida, porque ellos necesitan tener el control en todo momento y tenerlo todo bajo control bien atado. Entonces, cuando se presenta alguna cosa que no estaba prevista, van a saltar y van a ser cuanto menos, bueno, pues, ante la pérdida de control se pueden enfadar, cuanto menos. Bien, como conclusión final, fíjate si tenemos aquí cosas que a la gente, bueno, pues, que entraría dentro de la curva normal, digamoslo así, la gente normativa, pues, le podría suponer extrañeza o que directamente no hacen, no te planteas, no te planteas siquiera hacer esto. Son detalles que vamos viendo poco a poco en el inicio de una relación, cuando todavía sois amigos, ni siquiera pareja, y a veces te dejan un poco en shock y, sin embargo, no haces caso y sigues adelante y, bueno, no pasa nada, tendrá esa particularidad. Cuidado ahí, porque esa particularidad es posible que te esté alertando, que te llame la atención. Cuidado, porque es posible que sea una bandera roja que estás desatendiendo y que en un futuro próximo te vas a lamentar. Ojalá que no, pero siempre con precaución y siempre, bueno, pues, lo mejor es estar bien informado y actuar en consecuencia. De modo que si has llegado hasta aquí te doy las gracias, gracias por llegar hasta aquí, coméntame, suscríbete, comparte y nos vemos pronto.